La masiva afluencia de turistas nacionales y mayoritariamente extranjeros que arribaron a la comuna en este periodo estival han hecho que personal de la Dirección de Aseo y Ornato del Consistorio intensifique su labor para mantener la ciudad limpia y ordenada como se ha proyectado hace ya casi cinco años. La población atribuye esta mejora en el aseo de la comuna a la labor que cientos de trabajadores del taller de aseo ciudad divididos en cuadrillas han desarrollado por toda la comuna. Este trabajo integral de retiro de residuos domiciliarios se realiza durante todo el año en Iquique. Desde la Dirección de Aseo y Ornato de la Casa Edilicia hicieron un llamado a la comunidad a colaborar con la gestión de limpieza que efectúa el municipio para que los desechos no sean arrojados a la calle provocando una mala imagen y contaminando la vía pública. Para estos fines el Consistorio trabaja con cargadores frontales, retroexcavadoras y camiones Bobcat.